Hola que tal amigos, les habla José Daniel Másteros y Mandias En una actualización sobre mi actividad modelística Pues bien, me encuentro un poco resfriado, pero eso no detiene la actividad en este bonito hobby Tuve una petición especial por parte de mi hija pequeña Que quiso que le armara un avión japonés Y de alguna manera le interagió mucho el cero Así que, este es el kit 172 de Airfix Los nuevos moldes Y está muy bien Para hacer Airfix y un nuevo molde está muy bien Mi hija ayudó a separar las piezas de los árboles A preparar la pintura De hecho, ella pintó el morro del avión Y pues bien, aquí estamos viendo precisamente Los detalles con el color aotaque El motor ya pintado, el metálico Estamos viendo el tren de aterrizaje El morro, la hélice, la carlinga Y las calcomanías Pues bien, a pesar de que estas calcomanías Y así como viene en el arte de la caja El avión correspondería a un escuadrón del ejército japonés A ella le llamó más la atención los colores y el esquema de la aviación naval Y es por eso que el avión lo hemos pintado Del color correspondiente a la aviación naval japonesa Hicimos un presombreado Para remarcar los paneles Aquí lo estamos viendo En la cola también En la parte de abajo Y nuestro modelo ya está listo para su capa de barniz brillante Para colocarle las calcomanías Y después vendrá El temperizado Esto fue una actualización en el modelo 1A72 De Airfix Mitsubishi A6M2 El famoso Psyche El cero Desde México Los saluda su amigo Másteros y Mández Másteros y 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 M